Ya amanece un nuevo día en el campamento base este que tenemos aquí Ya fuimos al oñito a desplejarnos Está sacando las cosas, ya estamos guardando el saco de dormir Ya queda muy poquito para que recojamos todo Anoche lo pasamos en grande jugando al Slender Metemos ahí un susto y tal Y ahora vamos a desayunar Y no sé, a recoger las cositas Quizá antes de irnos jugamos al badminton que no hemos jugado Y se despiertan estos cabrones Así que vamos a hacer unas biches El mejor es cuando grabo, ¿sabes? Hola señora, buenos días Cuando mejor cara tenemos... Sí, sí, cuando estás con los ojeras ahí y la cara hinchada de estar durmiendo ¡Uy! Tercer día de acampada, ya solo queda recoger las cosas Bueno, desayunar, recoger las cosas y uno para casita ¿Tienes ganas ya? Me quiero ir a mi camita A tu camita, ¿verdad? El cuarto, el internet, la cobertura, que estamos aquí sin cobertura El ordenador Ay, ¿qué estará haciendo? Saber usarlo de nuevo Yo creo que no ¿Dónde se enciende? ¿Dónde se enciende? ¿Dónde se enchufa? ¿Qué es la electricidad? ¿Y tú? ¿Qué era eso? No lo entiendo A ver, ¿esto qué es? ¿Un gofre? ¿Un gofre? ¿Tiene chocolate para echárselo? Oh, vaya pena que no haya para calentar esto ¿Pero qué más? ¿Cómo? O déjalo al sol Vámonos al fogón Si lo dejo al sol, no lo como hasta mañana Mira, nos vamos al fogón y te pones así con el gofre Buenos días, señora Igual me dicen que el mundo ¿Quiere grabar el pajarito? Es que aquí el que les espantara es tu vas a dejar de comer Claro El tolete Yo soy el que les sabe comer Hola, buenos días Sí, sal de la tienda A mí me pasó lo mismo que ayer, se me coló una mosca entre más Horrible Es hora de ir empezando A recoger las cosas Para irnos pa' casita Reflexiones de este campamento aquí en Medio del Monte Me lo pasé muy bien De días muy bonitos De noches muy tenebrosos Y más si tengo aquí a la gemela de las de la maldición ¿Qué cosas recomendarías ahí tal? Eh, traer ropa de abrigo porque a veces hace frío y otras veces no Traer ropa de calor porque a veces hace calor y otras veces no No sé, traer comida, no ensuciar No molestar a los vecinos No molestar a los vecinos Que a veces son antipáticos y te vienen a las una y media de la mañana Que aunque estés gritando en los baños en plan No has venido a comerme el Slenderman O sea Vienen y se quejan Traerse una colchoneta bastante gruesa para que las piedras no te rompan la columna vertebral Y no venir con gente que te tire piñas, piedras, troncos y cosas de esas Está bien Un tipo de gente hay que crucificarla Crucificarla Ay, es mía Me lo va a hacer muy bien Se lo recomiendo a todo el mundo Lo único que falta aquí es cobertura ¿Volverías a pasar esta penumbra? Yo sí Por lo menos el segundo día no hubo tanto frío y se durmió bien ¿Lo volverías a repetir? Sí, lo volvería a repetir Pero mañana no, ¿verdad? No, quiero descansar en mi cama Bueno, para acá ya Oye, ¿qué pasa? Pues no sé, mi reflexión Pues ha sido que me lo he pasado muy bien Que me ha gustado esta convivencia Porque es que Para mí estas cosas son como convivencia Lo que pasa es que es súper incómodo dormir y tal Pero yo ya estaba acostumbrado ya anoche Cansado y tal Y me dormí súper rápido Pues nada, nos vamos hasta la noche más No, no, yo me voy para mi casa Yo quiero mi camita Mi Play 3 Y a tomar por culo, madafaka El GTA V de Sarita Coño Y aparte que el monte está lleno de arañas y de guarredidas No me digas eso, por dios Que eso es lo que menos echaré de menos Estas arañas gigantes ¿Y vamos a dar recuerdos? La ponemos en un botito de cristal Le hacemos un agujerito y le echamos hormigas o cosas Pues eso, espero que os hayan gustado esos capítulos que he hecho de acampada Y nada, biches A ver si hacemos algo más Y si no, no mamála por ahí Ahora yo solo falta recoger el campamento Mento las cosas para el coche Y mándanos, me doy para casa ¿Vale que sí? No mamála por ahí Saludos a Youtube Saludos 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 Bueno Bueno Pues bichos de flores Espero que os haya gustado estos capítulos de la acampada Así que nada Ángel Defende Like Suscríbete y Dale 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 Buenas Buenas ¡Suscríbete al canal!